Cuando nace un bebé, es necesario realizar un tamizaje. Usted me preguntará, ¿qué es eso? Bueno, es un examen especial de sangre que sirve para evaluar el estado de salud general del recién nacido. El sistema público ofrece, por cierto, cuatro tipos gratuitos para detectar enfermedades como las que están ligadas al oído o al corazón. Y de eso hablamos hoy, a profundidad. Hablemos de tamizaje neonatal, una prueba de laboratorio que se debe realizar a todo recién nacido. Hace siete días nació y nosotros venimos acá, ¿verdad? La primera de mayo. En el sistema público de El Salvador se realizan cuatro tipos de tamizajes. El metabólico, el auditivo, el cardíaco y el de cadera. Actualmente tenemos cinco enfermedades detectables. Estas son la fenilcetonuria, la enfermedad de jarabe de arce, ambas que son enfermedades del metabolismo. También detectamos el hipoteroidismo congénito, también la fibrosis quística. En el Hospital Primero de Mayo del Seguro Social, Gabriela Valentina Díaz dio a luz a su hijo nacido hace seis días. Estos tamizajes es para poder detectar algunas enfermedades. Los resultados en general se dan entre 10 y 15 días, pero si se detecta alguna anormalidad dentro de los resultados, cada establecimiento que realiza los exámenes se comunica directamente con nuestras madres. Otro de los tamizajes es el auditivo. De preferencia se le dice a la madre que el bebé debe llegar dormido. En la sala debe haber silencio para hacer esta prueba. Aquí me dijeron, ¿verdad? De que tenía que dejarlo quietecido para que le hicieran bien el examen, ¿verdad? En el sistema público también se hace tamizaje cardíaco y de cadera. El tamizaje de cadera se está empezando a realizar de forma universal, pero ahorita está priorizado con los niños con factores de riesgo, como por ejemplo niños muy grandes, niños que nacen que todo su embarazo no han transcurrido en posición podal. Si el neonato tiene antecedente de ser prematuro, es decir, nació antes de las 37 semanas de edad gestacional, se le debe tomar la prueba entre 28 y 42 días de vida postnatal, independientemente del peso. Es importante detectar enfermedades en el recién nacido para una pronta atención médica. Ana Quintanilla para TL2. Y el sector público ofrece cuatro tipos de tamizajes neonatales gratuitos. El sector privado ofrece otros tipos de tamizaje, entre ellos el ampliado, el cual detecta más de 60 enfermedades. Su costo, para que usted lo tenga en cuenta, ronda entre 180 a 225 dólares, dependiendo el tipo de tamizaje que se elija o se necesite.